... ... Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al Ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología y el último avance en implantología y estética dental. ¡Regálate una sonrisa! ¡Gracias! 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 ¡S5! ¿Te gusta el blues? ¡Gracias! ¡Sí! ¡S4! ¡V11! ¡4! ¡Gracias! ¡Y p2! ¡4! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!